¿Cuántas personas son? Dos ¿En frente los pasadores, por favor? ¿En los sigo? 92 metros Mira que ya se que hace por la maleta Ah, ya Por eso ya nos dijo cuando me dio cuenta que esa no venía por equipaje Estas son las tarjetas de turismo Cada uno debe llenar toda la información sin tracciones y sin enmendados Se les exigen apenas lleguen a San Andrés Tengan mucho cuidado en la dañar Porque en caso de que la lleguen a dañar por Pedro Arco En San Andrés se la hacen por favor pagar ¿Y a eso quién lo cobra? San Andrés ¿Solo San Andrés? ¿Quién es la gobernación, la alcaldía? La gobernación de San Andrés Ya, bueno, muchas gracias Que tengan un feliz viaje